Le daban el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga esta carta. Contente, hermanos, está bien feliz. Y hay de todo ahorita dentro de mí. Amén. Amén. Vamos a hablar, amén. Vamos a pedir al Señor que es la su presencia, su santo espíritu de manos y andan nuestras vidas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, porque nos has concedido y nos has dado la bendición de poder alabar y glorificar tu sangre, bendito nombre, mi Dios eterno. Muchas gracias por esa bendición y esa goza que nos has permitido poder alabar en anteciente, mi Dios eterno. Ahora, Señor amado, vamos a pedir tu bendita palabra, Señor, y te acuerdo desde el cielo. Que tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocado, Señor, nuestra vida. Padre santo, que a través de esta palabra, Señor, tú seas, Señor, Jesucristo llenando nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo bendito, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le voy a pedir a su Biblia, hermanos. En el libro de Samuel. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo veinticinco. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Aleluya. En lo que le encuentre, hermano, en el libro de Samuel, capítulo veinticinco, aprovecho para dar las gracias a Dios también, que permite que esta tarde vengan mis hijos acompañándome, que venga nuestro hermano este cuero y lo clamé. Y venimos esta tarde con muchas ganas de llegar y Dios nos permitió llegar. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Ya lo tienen? Queden. Amén. Vamos a dar lectura a esta palabra. Amén. Hasta el versículo 3. Amén. Del lugar 3. Y unidos con la palabra en el nombre de Jesús dice así. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y los embutaron en su casa en Ramal y se levantó de mil y se fue al desierto de Pará y en Moab había un hombre que tenía su herencia en Carmen el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras y aconteció que estaba estaba esquilando sus ovejas en Carmen y aquel varón se llamaba Navar y su mujer había ahí. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia pero el hombre era duro y de malas obras. Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. Pueden sentar las hermanas. Amén. Gracias. Gracias. y acabamos de ver que aquí el varón se llamaba Navar y su mujer Abigail era el viejo mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Amén. 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 dice su palabra que era igualita a nosotras de la rama. Amén. 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 Así. Como como estamos así así dice que está ahí esa mujer de entendimiento. Amén. ¿Por qué de entendimiento hermano? Porque nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios. Amén. Fuimos entendidas fuimos sabias y le entregamos nuestro corazón a Dios. Amén. Y dice que somos lo más hermoso que tiene en sus manos. Amén. Bendito sea su nombre. Y así hermanos pues ya se ven en su Biblia y yo les voy a yo voy a continuar con la lectura para que de esta manera hermanos si hay alguna persona que no conoce esa historia porque si yo les pregunto a ustedes pues la mayoría lo conoce verdad pero si hay alguien que está invitado y que no ha leído esta palabra pues va a escuchar amén. Dicen la palabra del Señor así y continúa diciendo y oyó David en el desierto que lavaba y esclaba sus ovejas entonces se vio David y a sus jóvenes y les dijo subir a carmen y alabar a saludarlo en mi nombre y decirle así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes esa vida que tienen desesquiladores ahora tus pastores han estado con nosotros y no les faltó nada los tratamos no los tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en carmen así hermano empiezo pero yo aquí anoté unos puntos y se los voy a leer para que pues nos salga un poquito el panorama y podamos entender el pan pero no se espanten mis hermanas ya vamos a hablar también de este hombre amén que era bien malo no el panorama dice así buen entendimiento el entendimiento es la sabiduría en acción amén el buen entendimiento hace a una mujer tomar buenas decisiones el buen entendimiento hace capaz a una mujer hace que se levante en los momentos que existimos amén el buen entendimiento hace a una mujer interceder por su familia ante el rey de reyes ante el señor de señores amén el buen entendimiento nos hace capaz de reflexionar bendito sea el nombre del señor y así hermano vemos que en esta lectura que ese hombre era era muy mal era muy a lo mejor este de poquita paciencia amén un poco brusco así que una mujer que se deja mover vamos a ver esta tarde amén así como cuando mis hermanas se disponen y dicen que se los llamaban para hacer calentos se dejan mover amén cuando el señor los llama para hacer la obra de él amén así que esta mujer dice que se dejó mover amén salve y conoce la voz de Dios cuando nos dice levántate es hora de orar hay necesidad hay problemas hay muchas cosas que vienen porque la palabra dice mira pues con diligencia comandé dice su palabra no como necia sino como sabias aprovechar el medio del tiempo porque los días son malos son malos son muy malos amén y es por eso que nosotros tenemos que estar orando a Dios pidiéndole a Dios que nos ayude para que esos días malos que vienen hermano y que están solamente tomados de la mano de Dios podemos pasarnos con éxito amén y victoria así que dice aquí esta palabra hermano que 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 David estaba en el desierto y él mandó a unos hombres que fuesen con con Navarra pedirle este comida ellos encontraron una situación dura porque no todo el tiempo así cuando ellos tenían este de tal manera que que hasta les invitaron a los a los hombres que están con Navarra y uno de ellos pudo decir cuando estuvimos con ellos no faltó nada nos trataron bien era puro para nosotros de día y de noche amén así dice la palabra entonces ahora que se requería que 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 él que Navarra respondiera con bendición a David este hombre dijo quien es David y quien es él para que yo le mande la comida y ellos los hombres de David van a decirle pues no nos dio nada hasta el agua les dejó ¿por qué les voy a dar mis cosas? ¿por qué les voy a dar mi agua? y este y uno de ellos uno de los criados de Navarra fue prontamente con Abigail y le contó lo que estaba sucediendo y de ahí hermano venía algo muy grave amén algo que se iba a desatar tremendamente pero esta mujer era una mujer de buen entendimiento era una mujer sabia una mujer prudente amén así que hermano cuando nosotros escuchemos la voz de Dios cuando usted se siente en su corazón que es tiempo de levantarse interceder orar a Dios no vamos a a desperdiciar el momento para que nosotros clamemos a Dios amén ciertamente hermano somos una mujer muy ocupada ¿verdad? porque ¿qué no tiene que hacer en su casa? tenemos muchas cosas en la casa no falta que hacer ¿verdad hermanas? no falta pero tenemos nosotros que dejarnos mover amén por lo que Dios quiere para nosotros que vivamos en comunión hablando con el Señor amén y llevar todo esto que viene amén al Señor así que el razonamiento de Amigaí no sabe la palabra que es una mujer de buen emprendimiento de un razonamiento ágil y si es el razonamiento es la capacidad que tenemos nosotros las mujeres de comprender todas las cosas con exactitud amén yo cuando estaba leyendo eso la idea me acuerdo que en un notación del hermano Mario dijo hermano cuando la hermana Paqui le diga le den una observación usted valore la observación que le den la hermana porque en muchas ocasiones o casi siempre entere David me da su punto de vista y se requieren las mujeres ver un poquito más allá que nosotros amén a veces como que nosotros las mujeres como que siempre estamos este como más a la expectativa como como no como que no nos dejamos ir así a la emoción como que vemos un poquito más para allá amén y decía sí sí hermano es cierto y decir hermano sí hermano se lo digo por experiencia yo he analizado lo que Tere me ha dicho y yo me he dado cuenta que sí tiene mucha razón y yo decía aquí que es que las mujeres tenemos la la capacidad de comprender todas las cosas con exactitud amén claro que también nos equivocamos pero como nosotras estamos orando estamos llamando a Dios porque tenemos que orar Dios nos dice amén Dios nos ayuda a entender y a decidir nos equivocamos nosotras pero el Señor nos equivoca amén y nosotras nos tenemos que dejarlo ver por el Señor bendito sea su nombre a mi reina sabía que había sentencia de muerte para su casa porque cuando cuando los hombres llegaron con David dijeron David no quiso dar nada no quiso ah no quiso entonces él paga mal por bien muy bien que venga un grupo de ures conmigo y vamos a ir y no vamos a dejar en esa hacienda ni un solo barro con vida no vamos a dejar a nadie con vida ellos ahorita mismo vamos a acabar con todos así fue lo que dijo este pero esta mujer sabía que su familia se encontraba en un gran día prieto amén dice que con una sentencia de muerte para todos los que habitaban en su hacienda así que nosotros sabemos que los sanamines están en riesgo hermano también los sanamines están en riesgo no somos exentos de estar en este riesgo la palabra dice que el enemigo que el diablo dice que como león rugiente buscando a quien devorar amén y el no va a devorar hermano a los que están de su lado entre ellos no se pueden devorar el va a devorar hermanos aquellos que le sirven a Dios amén aquellos que alaban el nombre del Señor aquellos que están luchando que estamos luchando hermano por seguir las pizadas del maestro amén a esos que le acaban a esos quiere devorar y yo recuerdo una plática yo recuerdo cuando mi papá decía por decirme así a usted algo que él decía dijo ay si el Señor nos llamara le dijo mi mamá yo quisiera ser el primero porque yo siento que si yo falto la casa se la vea pero si tú faltas mujer la casa se derrumbó amén y no es porque la mujer sea muy fuerte y pueda solventar todos los gastos no hermano es que la mujer dijera mi esposo casi siempre el templo está lleno de mujeres amén mujeres inteligentes que han sabido hermanos que solamente en la casa de Dios estamos seguros amén que solamente los santos de Jehová en la presencia de Dios hermanos encontramos el consuelo refugio para nuestra familia amén solamente hermanos señor y si es así diga amén amén verdad que solamente aquí en la casa del señor y cuando venimos y clamamos a Dios porque sabemos que él está aquí él escucha nuestra petición y nuestra oración amén así que se está buscando a quien devorar así que es urgente hermana que nos levantemos por la seguridad de los nuestros amén por la seguridad de la familia para que que el enemigo hermano no no cabe con la familia amén y se quita adelante fíjense al señor una mujer de buen entendimiento es una mujer que es que estopa al mal amén cuando sus hijos van a hacer algo malo una mujer entendida sabe que que la conducta reprobable de los hijos no lo van a llevar un día a la mansión celestial amén por ejemplo hermano dice que una mujer de buen entendimiento absorba los planes del enemigo si su hijo le dice mamá ya viene la confraternidad yo quiero ir a la confraternidad y a veces si no hay dinero este ay si hijo si porque vemos el entusiasmo el gozo que hay para buscar a Dios y a veces no hay verdad hermanos a veces no hay para que ellos vayan pero una mujer sabe y dice no te preocupes hijo yo ahorita te consigo yo veo de donde y en el DF se consulta esta palabra hasta por debajo de las piedras busco pero yo te voy a dar si es para beneficio amén y conseguimos hermano y si tenemos un cueradito lo sacamos y se lo damos para que él sea bendecido amén pero si su hijo le dice mamá prepárame mi robo por favor y si tengo un poquito de dinero pero me va a hacer falta más consíguelo o préstamelo porque en Isla ya llegó a la feria amén la mamá va a estorbar a los planes que apartan al joven de Dios amén yo creo hermanas que hasta escondemos sus zapatos favoritos para que él no se vaya a la perdición verdad yo creo hermana que hasta eso haríamos para que nuestro hijo no desvíe sus pasos hacia la presencia de Dios amén hacia la casa del Señor y así cuando nosotros actuamos de esta forma estamos estorbando los planes del enemigo dice la palabra del Señor y había un hombre llamado que sus hijos hacían y deshacían y nunca estorbó lo que ellos estaban haciendo nunca invidió él le seguía la corriente a sus hijos amén y sabemos hermano que si nosotros hacemos esto estamos destruyendo a nuestros hijos estamos destruyendo la familia amén tenemos que ser cautelosas tenemos que ser sabias de buen entendimiento amén para que podamos seguir adelante pudiendo representar a Dios una familia íntegra para la honra y la gloria de su santo y bendito nombre amén y con nuestro esposo este a lo mejor hace algo que no va a traer edificación al hogar pues le decimos no lo hagas no lo hagas y no estamos metiendo dijeran la mano para que no no haga algo indebido amén algo que no le agraba al Señor así que Abigail evitó que se derramara sangre cuando ella se levantó ella no no lo pensó que haría cuando cuando el siervo le dijo el criado le dijo Abigail fíjate que vino vinieron unos hombres de David y pidieron víveres él lo negó él negó todo esto pero David y sus hombres hicieron también con nosotros nos ayudaron cuando los filisteos dicen que estaba David y con sus hombres en el desierto y los filisteos querían venir y podían tomarlo a lo mejor del ganado de la mano pero él háganle cuenta que resguardaba porque dice nada se perdió amén ningún animal se perdió ellos también estaban desguardando y ahora que él necesitaba que les devolvieran o que le hicieran un favor Nabal dijo no el imprudente de Nabal dice que Nabal significa necio amén y así dice que nosotros como madres hermanos debemos facilitar el camino a nuestra familia para buscar a Dios amén si su joven le dice mamá ya estoy listo no nos vas a acompañar a un culto de jóvenes ay vete tú porque es de jóvenes no hermanos tenemos que estar ahí amén tenemos que estar por delante porque nosotros hermano si nosotras caminamos en falso nos llevamos a nuestros hijos de corbato amén así dijeron nos los llevamos también este pues a la perdición porque les estaremos impidiendo recibir la bendición que necesitan que necesitamos amén así que nuestros hijos se pueden hermano se pueden a lo mejor nos pueden desanimar con nuestra actitud con nuestra negativa se pueden desanimar si hijo vámonos vamos a la casa del Señor amén vamos a alabar y bendecir el nombre de Dios con vos con un milagros y otras hermanas que aquí está su mamá para apoyarlos amén bendito sea el Señor y dice dice que este hombre este criado se acercó con mucha confianza a Abigail a Abigail inspiraba confianza el joven el criado no se acercó a alabar alabar porque Señor porque le negó las cosas a David podría haberle dicho todo lo que le dijo a Abigail ¿verdad? pero no inspiraba ni confianza este hombre pero ella sí y le dijo señora o Abigail como le dijera este ellos hicieron bien con nosotros y no podemos devolverle mal hermana se ha preguntado usted ¿sus hijos se acercan a usted con confianza? sus hijos miran a usted y le dicen mamá me está pasando esto mamá me está pasando el otro en la noticia hermano yo escuché lo escuchamos dice que una niña de 12 años se dejó impactar por una persona por internet pero dice su mamá este que ella siempre está arreglando ¿por qué estás en el internet todo el tiempo todo el tiempo? y ella hasta escondida dice que hizo hizo abrió tres cuentas de Facebook y en una de ellas dice que había un hombre ellos dicen soy un joven de tantos años y no hermanos dicen que son unos rapazes amén y él le dijo mira te invito vamos a salir pero como ella no puede tener confianza su mamá se escondía siempre hacía cosas escondidas de ella no había confianza con su mamá dice que salió a conocer a su a su amigo de Facebook y se la llevó de mano y ella estaba desesperada preocupada pero no había confianza es necesario que oremos al Señor y le tengamos confianza a nuestros hijos hermanos amén para que ellos no se equivoquen amén bendito sea el nombre del Señor para que no nos los arrebate el enemigo de las manos amén y siempre podamos presentarle a Dios a nuestros hijos porque el Señor no los dio amén no los gestó para que nosotros les instruyamos en su camino y nada ni nadie los aparte de él amén bendito sea el nombre de Dios y hermano así continúa esta palabra diciendo que 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 Abigail sabía lo tremendo y lo terrible hermano que esperaba si ella no actuaba rápidamente y dice la palabra del Señor que cuando que cuando el criado se acercó a ella y le dijo todas estas cosas dice entonces Abigail tomó luego doscientos panes dos huevos de vino sigo vejas guisadas sigo venidas de grano tostado siempre hacimos de uvas pasas y doscientos panes de higos secos y los cargó todos por un asno y dijo a su criado y delante de mí y yo seguiré luego y nada declararemos a mi marido naval amén nada nada hizo pero ella era una mujer inteligente una mujer sabia que tenía hermanos no 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 que haré una mujer sabia sabe actuar amén sabe dejarse mover por Dios una mujer sabia sabe hacer las cosas que a Dios le agradan es pacificadora amén es inteligente para dar un paso y ella dijo pues vamos y llevaremos todo lo que se necesita amén y dice que sus hombres venían David y sus hombres venían frente a ella y ella les vació les saltó perdón al encuentro y David había dicho ciertamente hermano he guardado todo lo que este tiene en el desierto él tenía sus animales en el desierto acuérdense y David había guardado todo lo que él tenía ahí nada ninguna animancia había perdido sin que nada le haya faltado en todo en todo lo que es tuyo y él me ha vuelto mal por bien así que este ella fue y ella salió al encuentro y le dijo no hagas esto no hagas daño no te manches tus manos para dar el sangre y ella salió y le dijo este ahora aquí está lo que tú has pedido como diciendo tiene misericordia de toda aquella gente por la culpa de mi esposo van a pagar ellos ellos no han hecho nada malo no los vayas a destruir no los vayas no vayas a acabar con ellos y en esa edad vamos a ahora a ir al reverso hermano hermano al reverso de esta historia si aleluya casada con uno y yo puse puntitos en la congregación hermano hay de todas las hermanas hermanas que tienen la bendición y la libertad de sus esposos de venir a la bar y glorificar el nombre del señor amén pero hay otras que no hermano que no cuentan con esa libertad de venir a la casa de Dios a glorificar su santo nombre hay otras que no tienen esa libertad amén de poder venir y postrarse ante el señor si en esta tarde vamos a una pregunta casada con quien estoy amén mi esposo me ha ayudado mi esposo me ha negado un día el poder estar en la casa de Dios a la mejor entre ustedes hermano en sus adentros han luchado y yo digo que tengo que ir porque nosotros tenemos se lo digo por experiencia hermano porque en el centro de convenciones cuando vienen las actividades que llegan desde los 4 de la mañana y irse hasta que quedó todo guardadito algunos esposos y otros que no conocen a Dios pero como que te vas a ir tanto tiempo cuanto te van a pagar que te van a dar han sido hermanas que han luchado pero no se han dejado vencer ella ha puesto su confianza en Dios y sus esposos que no conocen a Dios han pedido las plantas de Cristo bendito es el Señor que ha ganado la lucha ha ganado hermanos esta batalla para la gloria de Dios bendito el Señor de Dios bendito el Señor de Dios que no conocen los padres de Dios sin pasar el Señor hay hermanas que están batallando pero hay hombres que también tienen esta característica de la bala que a lo mejor se han puesto renuentes negativos porque la palabra del Señor nos dice aquí en el versículo 3 hermanos y aquí el barco se llamaba Navar y su mujer vive ahí era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia pero el hombre era duro y de malas sobras amén era duro y de malas sobras dice la palabra del Señor y a veces hermano en las congregaciones vemos que hay hombres también duros duros que a veces no permiten que la si a veces la esposa no ha avanzado hermano es porque a veces le han impedido el avance ahora a veces le han impedido y han frenado ellas van ellas van desesperadas corriendo por el camino buscando a Dios y a veces han sido frenadas duramente ¿a dónde vas? dijeron mi hermana en la convención hermanas ¿cómo ven si aquí ahorita nosotros estamos en la convención ¿cómo me gustaría que mi hermano ahorita nos hiciera un tapango aquí en la palapa y las que nos toque trabajar mañana temprano nos venimos a dormir aquí para que nosotros podamos temprano madrugar y esas cosas y una esposa dijo para tu carro así le dijo párale ahí ¿qué cosa estás diciendo? y si ¿verdad? tiene que quedar en su casa pero dice ella siempre 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 me para no siempre digo me voy a quedar en la casa en el tapango no en esta ocasión dice la hermana así dije y yo no más realmente digo hermano pero siempre me detiene cuando la bendición de Dios es para mí cuando Dios me dice ven que ahí te voy a bendecir cuando haya baños cuando haya actividades yo quiero ir porque mi corazón siente el deseo de la presencia de Dios y me dice párale ahí a veces hermana este hay hombres así también amén que no son sensibles a la necesidad en una ocasión mi esposo pedicó a unas hermanas y dijo hermano ¿su esposo es sensible o es duro? y hablaba de otro tema pero dijo a veces dice una hermana me comentó no sé si él no lo dijo así jugando pero dijo dice la hermana que vaya a cena con una chancla de uno y una chancla de otro y su esposo ni cuenta se da ni siquiera se fija pero si quiere hacer algo para el Señor si se fija y si para la bendición amén y a veces hasta nos reímos pero a veces es cierto ¿verdad? a veces así pasa o algunas dicen es que hermano yo estoy enferma y mi esposo ni siquiera me pregunta que me duele ni siquiera me dice ¿qué sientes? o ya ni siquiera me dice o por lo menos hermano yo quisiera que me hiciera dinero para llevarme al doctor pero no me importa el doctor yo tengo fe que Dios me va a sanar pero ni siquiera me dice ¿oro por ti? ¿qué puedo hacer por ti? vamos a orar ten confianza Dios te va a sanar yo sé que tengo confianza pero ¿cómo me gustaría escuchar que también tuviera la misma fe conmigo y me dijera vamos a orar amén como dijera Pedro no tengo ni oro ni plata pero lo que tengo te doy a veces hermana con una caricia de nuestro esposo parece mejorar ¿verdad hermanos? con una palabra amable nos sentimos hasta bien ay ya se me está pasando el dolor ¿no es cierto? ¿no es cierto hermana? a veces con una palabra solamente decimos ya me siento mejor amén ya me estoy sintiendo bien en algunas ocasiones hermana porque también somos me dijeron hermana no soy de peluche a veces también yo me he sentido mal y este y yo luego veo que mi esposo tiene mucho trabajo y me hace y hace y deshace y de todo y pita y cuando alguien me gustó ya pintó de otro y está bien atareado y yo con tu mano preciosa con tu mano en mi porque me siento mal y yo ¿cómo te sientes? vamos a orar vamos a orar sí vamos a orar y yo digo gracias Señor porque porque es orando por mí amén y ya sigue trabajando se baja sigue haciendo que hacer y sube ¿y cómo te sientes? ya se me está pasando gracias a Dios ya se me está pasando pero tengo fe en que Dios me va a sanar y va a hacer grandes, grandes cosas en una ocasión cuando yo me hizo una herida bien fea a mi pie terriblemente que yo tuve que pasar tres meses encerrada sentada ahí yo pude ver hermano la bendición de Dios a mí a través de mi esposo me cuidó me ayudaba me levantaba íbamos hacíamos y todos los días teníamos que que ir a la clínica porque me curaban y se me hizo un hoyo así profundo y de ahí llegaron todos los caminitos pero hermano tenemos que ir todos los días a las siete de la tarde porque me hacía en oración y me sacaban tres gasas de ese ojito me curaba y me metía en otras gasas y hermana fíjense que cuando oraba por mí veía que se preocupaba ay hasta sentí que ya no me dolía nada hermana es hermoso saber que tenemos un esposo que alabe me dice el nombre del Señor amén y si hay alguna hermana que su esposo no ha venido a las plenas de Cristo no se desespere hermano ore a Dios confíe en Dios que Él va a hacer la obra en Él amén y un día usted lo va a ver en la casa de Dios alamando y glorificando el nombre del Señor amén gloria al Señor que es una hermana amén y ahora ¿se puede ser feliz con un hombre duro? ¿se puede ser feliz con un hombre duro? no pero cuando venimos a Señor le decimos Señor ayúdame ayúdame porque un joven estaba con nosotros en la casa y es pero yo siento que yo soy muy buena no vamos a que se gana un ratito para que se articule su rosa un ratito pero como que a veces como que soy muy reseca siento yo hasta veces mi hijo mi hija le decía papi ríete ríete porque se te ve la cara que eres muy seria ríete y este y este joven este día que es el juez de la casa le decía hermana estuve muy contenta estuve muy feliz y le dije hermano aunque a veces tenía la cara de soldado y decía pues el soldado verá que más en Estados Unidos le van a ser los soldados de los chitos no mueve ni siquiera ni pestañe verá que no ni siquiera parparean ni siquiera parparean se quedan de viejitos a veces lo que yo también estaba así y salía igual le decía hermano perdóneme sustituyó mi cara de soldado pero quiero decirle que si quiere regresar esta es su casa amén aquí puede venir y este y no voy a llorar esa tarde amén lloro por la iglesia amén porque porque estoy en este lugar y puedo sentir la presencia del señor y me puedo identificar también con esta mujer pero viceversa a lo mejor mi esposo puede decir o si le hiciera la pregunta a él ¿se puede ser feliz con una mujer así? pregúntese usted o pregúntese esta otra el hombre ¿puede la mujer ser feliz con un hombre así? al ser duro amén pero no es imposible cuando venimos a Dios y Dios transforma amén nuestro lamento en gozo nuestra vida en gozo delante del señor y así dice que este hombre ella era de malas obras siempre estaba de malas a veces usted dice ay hermano o nos ha dicho hermano es que yo a veces quiero platicar con mi esposo pero no puedo con decirle que se me da miedo preguntarle algo a veces este mi soltó no le pregunto nada y estoy nerviosa no le pregunto nada